¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco, luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin y algunas monedas que ustedes me han pedido, si quieren que analice alguna cripto déjenla en los comentarios y al par que quieren que lo analice. Bueno, viendo rápidamente el mercado, vemos que está de forma mixta, algunas subiendo por ahí, otras cayendo de forma leve, un 1, un 2% y bueno, las que van subiendo un 1, un 4 y hasta un 6%. Así que un día mixto, donde Bitcoin se encuentra cerca de los 7,900, un área importante. Mientras, a la par PTC, vemos que de hecho está por el lado negativo, lastimosamente, muchas cayendo, un 2, un 3, hasta un 5, un 6%. Así que ese sería el panorama general, donde la dominancia está en un 68.3%. Antes de empezar, les quiero compartir esta plataforma de CoinUp que está regalando like por registrarse, así que el que quiera aprovechar, abajo en la descripción les dejo el link. Bien, vamos a comenzar, vemos esta noticia y es que el Crypto Exchange Bbox del gigante de la mensajería LINE eliminará a XRP de su lista este mes. Una noticia realmente curiosa que pues vayan a quitar una de las monedas top del mercado, en lo que sería esta plataforma, este exchange, que es de Singapur, bueno, que es operado por el gigante de internet llamado LINE. Dice que va a eliminar a XRP el día 16 de enero, bueno, ahorita dentro de poco. Dice que la decisión se debe a que, al parecer, la moneda no cumple con sus estándares, basado en su rendimiento, fiabilidad, liquidez, requisitos legales o regulatorios. Así que por esta razón dice que lo va a quitar, pues, a todos sus pares, bueno, los que tiene, que era Bitcoin, Ethereum y Tether. Así que, bueno, de hecho dicen que los motivos de la exclusión no están claros, pero la verdad que es raro que un exchange quite una de las monedas top del mercado, ¿no? Como lo es Ripple, pero es lo que van a hacer, de momento es el anuncio oficial que daban, de hecho, hace dos días. Así que no sé si ustedes opinan al respecto de esto. Vemos por aquí que el repunte técnico de Litecoin puede terminar beneficiando el precio de Bitcoin, Litecoin es lo que dice un analista, así que parece que esto podría ser bastante positivo. De hecho, dice que cuando Litecoin entre en su renacimiento alcista, bueno, esto podría beneficiar bastante a BTC. Es lo que dice el estadístico Willy Wo, ¿no? Dice, de hecho, que las dificultades de Litecoin están recuperándose, lo cual esto también estaría beneficiando a BTC en cuanto a la minería de Litecoin viene recuperándose, viene estabilizándose luego del declive que viene desde hace seis meses. Así que para Litecoin también es muy buena noticia, también, bueno, ayudando a BTC en ese caso. Aquí nos muestra el tema de la dificultad de Litecoin, que ya empieza, bueno, a recuperarse poco a poco. Bueno, vemos aquí que Bitcoin le muestra a Wyckoff un signo de fuerza, insinuando un nuevo mercado alcista. Es lo que nos dice en este punto. Parece que muestra un punto SOS a Wyckoff, ¿no? Lo que tiene que ver la teoría de Wyckoff, que muchos creo que la deben de conocer. Que al parecer podría entrar en ese punto, ¿no? En esa fase alcista, dice que al parecer ya habíamos estado aquí en una parte de lo que es acumulación y que ya se estaría dando el último movimiento, ¿no? Lo que es la parte del SOS, además, en una parte muy importante como el área de los 7900, que es una zona de mucha resistencia. Bueno, pues ahí de momento está. Así que zona importante en la que estamos. Incluso ya se empieza a decir que superando esa parte podría entrar en un nuevo movimiento alcista, según, bueno, como vemos acá la teoría de Wyckoff. ¿Ustedes qué opinan, no? Al respecto, ¿será verdad o será que no? Vemos por acá que un servicio de reserva con criptomonedas aumenta un 33% después de su asociación con bookie.com. Una muy buena noticia porque aquí estamos viendo, pues, el gran beneficio que les trae a este tipo de empresas, servicios, al empezar a aceptar criptos, ¿no? De hecho, parece que han aumentado sus ingresos desde el mes de diciembre con 33.5%. Así que bastante, bastante bien. Esto obviamente hace que muchos otros empiecen, pues, a tomar ese interés. Vemos aquí que disminuye el tiempo de creación de bloques en Ethereum tras bifurcación de Moor Glacier. Así que importante lo que está sucediendo en Ethereum con estas actualizaciones. Y aunque no, bueno, la parte de la emisión de Ethereum. Creo que es algo negativo porque van a empezar a haber muchos más. Antes estaba en 10200 Ethereum. Ahora va a haber aproximadamente 13.000, ¿no? Que se estarían creando, al parecer, diariamente. Los incendios en Australia. Parece que más de 7.000 dólares en Bitcoin han sido recaudados en tres días. Así que algo positivo con el apoyo que, pues, se está dando en esta, bueno, en esta recaudación de fondos que se hace. De hecho, ya se está completando aproximadamente un Bitcoin. El equipo de fútbol italiano certificará la autenticidad de sus uniformes en una blockchain. Así que realmente curioso por ese lado. Pero muy positivo para esta tecnología. Bueno, lo curioso, más allá de lo que quieren hacer los uniformes, incluirlos o certificarlos en la blockchain. Va a ser en IOTA. Así que muy buena noticia para IOTA. Aunque ya vimos que hace poco tuvo problemas, ¿no? En cuanto a la red, que se congeló prácticamente durante un día. Pero esto la verdad que es una buena noticia que lo está beneficiando. Una corte niega la solicitud de la SEC para que Telegram revele los registros bancarios de su ICO. Así que de momento parece que SEC va ganando un poco la pelea que está teniendo contra... Bueno, que se están teniendo entre ellos, ¿no? Así que de momento con esto, pues, le ha ido bastante bien. De hecho, dicen que Telegram asegura que su blockchain será totalmente descentralizada. Así que Telegram ahorita le empieza a ganar un poco a la SEC con respecto a la pelea que tienen. Y por último, el centro financiero de Qatar prohíbe de forma generalizada los negocios relacionados con criptomonedas. Una noticia realmente bastante negativa. En fin, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin. Donde estoy en velas de 4 horas. Vemos que acá hizo esta corrección. Y efectivamente se logró mantener por fin por arriba de 200 periodos. Al final vemos que la tercera fue la vencida. Y de hecho lo ha realizado con fuerza. La subida que se ha dado hasta los 8 mil dólares. Punto que no logró superar. Y pues daba esta corrección hasta los 7 mil 720. Donde ahorita pues ha vuelto a subir bastante. Incluso superando la vela bajista anterior. Así que eso es algo muy positivo. Vemos que el movimiento va con fuerza. Aunque todavía habrá que esperar a ver cómo cierra esta vela. Porque hasta ahora se está dando. Veo que hace apenas una hora que empezó. Pero bueno. Ahí ha subido. Volviendo a esta zona de los 7 mil 900. Que es una zona con mucha resistencia. Ahí de momento está. Vamos a ver si se logra mantener en este punto. En esta zona. Y luego supera los 8 mil. Creo que si lo logra hacer. Podría incluso llegar a los 8 mil 300. Que sería el siguiente punto de resistencia. Para Bitcoin. Algo también muy positivo. Es que ahora ya se ha dado el cruce dorado. Así que va mostrando ese cambio. En la tendencia. Acá en 4 horas. Vean cómo se da. Aquí estuvimos siempre por debajo. Y ahora se vuelven a cruzar. En dado caso de alguna corrección. Si no logra superar aquí. El área de los 7 mil 900. Los 8 mil. Puede que intente irse con la de 50 periodos. Si es que realmente el movimiento. Pues va con fuerza. Así como aquí la caída fue con fuerza. Puede que aquí estemos ante una subida. Con cierta fuerza. Bueno de momento al menos hasta los 8 mil 300. ¿Por qué? Porque si vamos a verlo en velas de un día. Sería la parte de arriba. De este gran canal bajista. Que llevamos bastantes meses. Bastante tiempo. Entonces como ven. 8 mil 300. Incluso 8 mil 400. Sería esa zona. Claro que incluso aquí también habría un punto de resistencia. En los 8 mil 140 aproximadamente. Porque estaría la de 200 periodos. De momento seguimos bajistas. Ya que estamos por debajo de la tendencia. Aunque también en un día. Lo positivo es que superó con fuerza. La de 50 periodos. Y ahora se mantiene por arriba. Así que con respecto a la media móviles. Y en un día pues. Entra en indecisión. Por debajo de la 200. Por arriba de la de 50. O incluso puede que empiece a mantenerse así. En los próximos días. Dentro de esta zona. Veremos a ver. De momento. Es algo positivo. Que al menos ya haya salido del rally. Y pues estemos en esta zona. Así que un poco lo que ha pasado con BTC. Vamos de hecho a ver la vela semanal. Que también es muy positiva. Voy a ocultar esto. Pero falta ¿no? Todavía falta que pues se pueda mantener por arriba de la de 50. De momento pues va llegando. Como ven a esa zona. Crítica de resistencia. Todavía falta mucho para que cierre la semana. Ojalá estemos cerrando por arriba. Vamos a ver aquí los longs. Que es curioso. Porque han caído. Vean que vienen cayendo en los últimos días. Incluso con esta subida. Así que curioso por ese lado. Seguramente algunos cerrando. No sé si en ganancia. Pero vienen cayendo los longs. Mientras los short. No ha pasado gran cosa ¿no? De hecho pues se encuentran en. Por debajo de sus mínimos. Vamos a ver acá. Lo que es la gráfica Binance. Que en 4 horas también se mantiene positivo. Se mantiene también ya con cruce dorado. Y el movimiento va con fuerza. Incluso por arriba de la media rosada. Que está en los 7500. Que puede ser un punto de soporte. ¿No? En cada hora lo va actualizando. O se va manteniendo por arriba de esta media rosada. Bueno incluso acá los 7700. Porque era donde se daba la primera corrección. Y vemos que sube con fuerza. Así que en 4 horas en Binance. También va muy muy bien. Y vamos a verlo en velas de un día. Que de hecho también es una zona importante. Porque está con la media roja. Así que un punto crítico. Como estamos en zona de resistencia. Vamos a ver si el mercado logra consolidar. Logra romper en el punto en el que estamos. Porque si no lo logra. Puede darse alguna corrección. Ya a los puntos que he comentado. Bueno. Vamos a pasar ahora a las altcoins. Vamos a ver solamente una. Porque ya el video se está haciendo muy largo. Lo que sería esta moneda. Llamada HashGraph. Que vi que me la habían pedido. Aquí en 4 horas. Claramente es bajista. De hecho mantiene un rally bajista. Por debajo de las 50 periodos. Que aquí daba un rebote. Y ha vuelto a caer. Aunque en este punto. Parece que empieza a marcar. Una divergencia alcista. De hecho. Casi una cuña. ¿No? Vean. En este punto. Creo que estaría más bien. Para el seguimiento. Porque habría que esperar. Que se logre mantener por arriba. Por lo menos de los 140. ¿No? Y a ver pues. Si presenta esa buena oportunidad. Y obviamente pues. Tener buenas ganancias. Aunque no sé hasta qué punto. Podría subir. Incluso. La mejor. El mejor punto. Sería hasta la de 200 periodos. Que apenas sería. Pues ese. Ese rebote. Así que. Vamos a verlo en velas de un día. Donde. De hecho. Parece que el volumen. Empieza a subir. Parece que empieza a encontrar demanda. Una moneda. Que está bastante sobrevendida. Y muy por debajo. De las 50 periodos. Así que. Bueno. Ahí está. De lo que veo de momento. Bien. Yo lo voy a ir hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así. No olviden compartir. Suscribirse. Darle manita arriba. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.